Que le puse una prótesis a mi personaje de casualidad y no te lo puse acá ¿Una prótesis? No, estaba así ¿Prótesis? ¿Cuántas horas? ¿Una prótesis? Ah, no, Nona ¿Nona? ¿Quién es Nona? No, ahí en el perfil me aparecía cuerpo ¿Y por qué te aparecía Nona? No Oye, es verdad que yo tengo tus cosas, Javi, es verdad que te habéis muerto ¿Qué decía yo? ¿Por qué tengo un pico de piedra aquí, güey? Son las guayas, Javi ¿No estudias? Yo no tenía cama aquí ¿En serio? ¿La florisma se acaba de morir? ¿Qué pasó? La florisma entró y se murió al tiro Y te reí, güey, te reí Tiene un stack de puto de diamante Para eso hubiera encontrado a eso Hijo de puta ¿Quién me puede indicar donde hay la salida de esta mierda? Que se ponga en mi casa ¿Teníamos casa? Ah, verdad que teníamos un polo entero No mames ¿La robó Iron? Creo que es Will Sí, estoy abajo, la grieta Sí, me salía acá Para saber dónde Dónde estamos que Hola, buenas Hola, Dark Mira, ven No sé si te fijaste en esto Mira, 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 mira Mira el Iron Míralo ¿Te fijaste? ¿Como el diamante lo vi? ¿Cierto? Se ve acá, ¿no? ¿Como el diamante lo vi? ¿Como el diamante se ve acá por la mina? ¿Como el diamante se ve acá por la mina? Oye ¡Mío! Javi, ¿me estáis hablando a mí? Ah, yo estoy en la 52 menos 265 Pero yo estoy en la cueva O sea, en la grita No, pinche daño, yo iba por eso Mierda lo salí de esto Jajaja ¿Qué? ¿Qué culián? Jajaja A ver, ¿dónde me guía? O sea, el cuello lejos lo voy a mandar ¡Ugh! ¡Mierda! ¡Ugh! ¡Darga, atrás tuyo, buen! ¡Aaah! ¡Se persigue, culiá! ¡Aaah! 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 ¡Qué mierda! ¡Güéven, cayó del cielo! ¡Y me pegó en el aire, el desgraciado! Acaba de hacer el medio trick, chocat Tengo miedo ¡No tengo miedo! ¡Oye, que está! ¡Qué narco encalzado y tengo al patrón! Yo tampoco tengo miedo Voy a salvarte con un Waterloo ¡Oh! Bueno, el agua no me deja avanzar, chocat ¡Pero voy Dark! ¡Pero voy Dark! ¡Pero voy! Puta el agua Jajaja No, el Dark por aquí se dejó unos diamantes Lo siento, lo siento Mira ¿Dónde está el agua no traes? Me llega el agua Me llega el agua Me llega el agua Me llega el agua Mira Estoy en la cueva que estábamos recién Donde te venía a salvar Javi, ¿dónde está ahí? Yo estoy en el agua Buscando Acuérdate que estoy en la grita Que... No... ¿Y qué le encontraron a 52? ¿Cómo? Sí ¿Y qué le hace como... Llegarse? ¿Pero siguen las coordenadas o todavía te cuesta seguirlas? Sí La estoy siguiendo Pero me cuesta... El negativo Siempre está aumentando al menos Tienes que estar en 354 por ahí más o menos Diamantes, por favor, diamantes ¿Por qué no te robís mis diamantes, por favor? Aquí hay diamantes, mira Pero aquí hay diamantes No sé, pero solo te advierto Que como sigas por delante Te vas a encontrar un mar de lava increíble Te creo Recién gritábamos con el tal Porque habían caído monstruos, ¿no? No, por favor A ver, voy a... Voy por ti, espérate A ver si no me pierdo No voy a morir de hambre, señor 3 Te morí... Siempre te morí de hambre, Javi Por eso venía a pichar en mi casa No, estoy yendo para allá, estoy yendo para allá Ah, no puedo correr, no puedo correr Me muero de hambre, me muero de hambre Esta comida es de mí Ahora voy, ahora veo Yo estoy en 55 menos 263 ¿Qué haces? No entiendo Sí, 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 sí ¿Qué forma? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Está querido, está... Está tapada Para ti, ya ¿Dónde estás, pelotuda? 73 73, está ahí más atrás 73 73 73 ¿Cuánto? Menos 514 Menos 514 ¿Te fuiste a la mierda, Javi? Sí, tanto más por ti ¿Te fuiste muy atrás? Que si bajo, vas viniendo al mundo ¿Qué? Sí Sí, acuérdate que nosotros estábamos viniendo al lado del pueblo Yo no lo encuentro Pero si el pueblo estaba al lado del pueblo de nosotros Era 73, ¿no? Javi Javi Sí Menudo eco Fue tan poderoso Javi, te veo, te veo, te veo Cacha, pero te fuiste a la mierda, tendría que ir por acá Calma, mátate a los chanchitos Javi, Javi, quieta, 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 quieta Calma, yo tengo comida, ¿ahora te paso? Como yo tengo comida para la Javi, igual ahora se la va caliente Mierda Mira que es el huevo, mira que es el huevo, mira, mira ¿Qué? ¿Eso lo tiré yo? ¿Por qué son tira? Porque son dos ¿En qué huevo sirve? O sea, ahora para darle la Javi, no Si total 7 panes de Dino creo que se lleve esa pierna entonces ¿Vamos? ¿Hay tridente? ¿Escuché tridente? Y se muere la Javi Dar... Sube, sube, sube ¡Dale por ahí! Hay gente, güey ¿Qué realmente era la Javi, güey? ¿Salió? No, un niño, un niño, un niño, un niño, un niño ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No, asqueroso Vení pa' acá, pelotudo No me lo digo, creo, no, no lo digo Un Creeper Un Creeper ¿Qué tal la Javi, güey? No duró ni 5 minutos Javi, quédate en el pueblo nomás Y te llevamos las cosas a nosotros Salvarla y te mueres Si Si Unaordina Oh, dar Cuidado al Creeper Una Creeper Unahead Una de Zombs Una de zombie ¿A la junta de zombie? Te pegó y el atacó ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo mate el creeper! ¡Que lo mate el creeper! ¡Ay, weón! ¡Yo no sé dónde estoy, weón! ¡Atraba, weón! ¡No veo ni en el chido, weón! ¡Dale derecho! ¡Dale derecho! ¡Dale derecho! ¡Si veníamos derecho! ¡Weón! ¡Weón! ¡No sé cuál es el derecho ni el izquierdo! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No te desorientes! ¡No te desorientes todavía! ¡Aquí está la aldea! ¡Aquí está la aldea! ¡El pueblo de nosotros está a la izquierda! Es que también tengo que comentarle el brillo ¡Anoche ya está al 100! Aumente el brillo de la pantalla, entonces ¡Yo me voy al pueblo! ¿Están algunos aldeanos? Eh... ¿Dark? ¡Conchito madre! ¡No! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡No, no, 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 no! ¡Me asusté, weón! ¡Ah, grande! ¡Está en...! No sé, pero me hizo un chingadero de daño ¡Es un fantasma! ¡Es a mí igual me acaban de pegar! ¡No tengo ni arco, weón! ¡Cuidado atrás tuyo, weón! ¡Me va a reventar! ¡Me va a reventar! ¡Vienen dos esqueletos atrás tuyo corriendo! ¡Metite debajo del árbol! ¡Ah! ¡Hay que dormir ahora que lleguemos, weón! ¡No! ¡Que no explote afuera, por favor! ¡No! ¡Dark! ¡Me cago en el... ¡AH! ¡Creeper! Entra Esta es la wea, wea, no explotó aquí afuera Gente, yo no soy zombi aquí afuera, wea Javi, no lo muerto, Javi Javi Tengo un par de cosas para ti aquí Toma, los huesos a ti te encantan Toma toda la armadera Un pedernal para que queme la casa del dar Un poquito de carbón No es mi casa, no es mi casa Toma un poquito de oro también La tierra, también te gusta la tierra Creo que yo igual tengo alguna de esas cosas Si, yo no pesqué toda, pesqué alguna nueva Es que no sé que A la Javi yo le había dado 10 de iron Pero ellos eran los que había perdido Pasaste los pasillos recién y te volvieron a matar Sopa un macaco Sopa tu macaco Sopa o macaco Madre mía ¿Qué, Dani? ¿Qué? ¿Qué eres el iron? ¿Qué es el iron? ¿Qué dieron? ¿De iron? Yo te pasé 10 de iron Y después ahora cuando moriste no sé si los pescó dark o se quedaron flotando en el agua Bueno, si no los tiene dark y yo tampoco entonces se quedaron en el agua, Javi Está en mi ni ciudadano Pinche día, culo No, no, no No, no No, no, eso no eran animales de aquí, eso era un vendedor que es traficante y más encima estafador Un peruano Un peruano Creo que se murió la florima, güey Que la vemos en tierra Florema 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 ¿Dónde está Florema? Hola, don Pepito Pepito La concha de la... Es por eso les dije que durmieran porque andan los fantasmas por ahí El darte viviendo en un departamento Sí Creo que vivió en un departamento, güey Un jardín, pues, Javi En su casa No vi el hoyo Yo no voy a decir nada, pero aquí hay un error de construcción increíble Sí, pero esta es mi mina, güey Silencio Sí, flore, es mi mina Sí, flore, es mi mina Sí, 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 sí Ah, verdad que la casa roja es la de... es la de Jesus, güey Es la de Jesus Este es mi casa Oh, 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 oh Todo... Mostramelo, DDAR, mostramelo Habitación de dark No puedo entrar, bueno, ¿cuál? Javi Mira, te llegué a reír, ni siquiera te he dicho nada todavía Te acordé lo que pasó en esta pieza, ¿no? ¿Cómo se te ocurre ponerle tierra al huésped? A ver, las armando un tío Espérate, ahora te traigo madera, Darkman Llevo un día aquí y ya estoy trabajando en esta cuestión Arreglando los errores que hizo la Javi Le voy a poner algo mejor Sí, voy a poner algo tú entonces Si, es lo mismo que dije, hoy están todos metidos ahí ¿Escuché orgía? ¿Ya? Calmao, ya voy, ya voy, ya voy Mierda ¿Qué pará, weón? Tienes espada de diamante ¿Quién dejó un bloque de piedra aquí abajo? Chete, hermano Calmao, calmao, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Calmao, ahí entra, ahí entra Un bloque de diamante ¡Oh! 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 Javis, cabrón No man, cabrón ¿Quién tiene la otra alfombra? Y jaja Jajajaja ¿Quién tiene la otra alfombra? ¿Javis tenía un niño mirándote de atrás tuyo? Está presenciando Los primeros actos Lo acaba de presenciar Jesus, no Jesus, Jesus Acaba de matar un niño en mi cara Eso es ilegal Y con el espada de diamante Acá no hay policía Oye, pero por qué me pegáis a mí Si fue el Darkin que mató al niño Nadie piensa en los niños Abuso infantil Abuso, abuso Abuso infantil Abuso infantil Oye, por qué me pegan, a ver qué pasa Y las callo con una espada de abro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Doble asesinato No, no, no Aquí tiene que haber un oficial Jesus ¿Cómo puede permitir esto en su pueblo? Llamando al 911 Aló, policía Ha habido un asesinato aquí Fardar se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Hijo de la gran verga Está matando a todos Ayuda, hay un psicópata en el hotel No, no, hay que tener un policía acá Hay un psicópata Florismo, entra, entra, entra Agállate, 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 agállate Aló, policía Aló, policía No puedo salir No Hay un asesino aquí Aló, policía No No Ayuda Ayuda Hay un asesino Eso corre, Florismo, corre No me toques Yo me voy a hacer retar estas cosas Que están muy mezcladas Hijo, baja, baja, baja Cuidado, cuidado, cuidado El psicópata está arriba No, 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 no 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 Ay, sí Y Yo Yo agarré la comida de la Javi No, no 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 Toma, Javi Tu comida Se la llevó a Jesus, creo, mira Se la llevó a Jesus, mira Ahí está arrancando, está arrancando Ahora hay psicópatas, ladrones Orgías en los departamentos Con niños muertos al lado Esto no puede ser Esto no puede estar pasando Ahora estoy escuchando que están maltratando al vecino Escucho golpes al lado de la casa Que están ahí, que empezaron a hacer el caos Yo escuché orgía Yo estaba ahí en la cama Y me fui No, no me pude aguantar Eso fue lo que pasó Es que estaban haciendo la orgía ahí Porque yo me uní Eh, Flor Flor ¿Pelea entre familiar aquí, Flor? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la vera Oye, que se están peleando estos dos Sí, pelea entre familiar, güey ¿Qué pasó? ¿Estás a dormir? ¿Qué chico patamón? ¿Qué pasó? Creo que no quieren dormir así que me la... Está arruinado Está muy viciado ¿Por qué? ¿Qué chetado? Sí Cuando me vengas, dale Ese psicópata no merece el amor de ella Toma, dar para ti, mira, un regalo Toma, dar para ti, mira, un regalo Venga, perfecto Hasta la mierda